Hola a todos y estamos de regreso en Crooked Man, el hombre torcido y... estuve moviendo un par de cosillas en el... en el action, así que le bajé un poco de... creo que de volumen o grado el micrófono a ver si no se oye demasiado así como fuerte el ruido de fondo y a ver que onda muy bien ah, como les digo, si se oye el ruido de fondo es porque, bueno, estamos en pleno verano y hace calor y... y para una mejor calidad de audio pues tengo que cerrar puerta y ventana pero con el calor que se habrá, pues ni loco, así que... vamos a... ya vamos a empezar, coño habíamos quedado que... habian unas extrañas huellas... aquí en nuestra habitación, que se dirigían a la grieta de la pared así que vamos a ver que... que cojones pasa aquí ¿por qué están esas marcas en el suelo? se dirigen a esta pared espere, déjenme subirle un poco de volumen sí, ya ¿acaso hay algo en esa grita? no, tiene una llave de cobre ¿what? esta llave es bastante reluciente dudo que sea para algo de aquí así que me pregunto de dónde ok la voz del hombre las voces de los niños la escritura en el espejo la TV en teniéndose sola el café ah eso es como... es... es como anduando o algo así pero de ser así la propietaria me hubiera mencionado esta clase de cosas ¿qué está pasando aquí? no es que me va a importar que hayan fantasmas aquí no me molestaría si me atormentaran o me asesinaran tampoco pero sobre ese trozo de papel ¿cómo era el hombre que vivió aquí? ¿sucedían estas cosas cuando no estaba aquí? no sirve de nada pensar en ello aquí termina el día ¿puedo salir? oh debería que se me desagretar en la pared ¿dónde debería en bolsalado o no? ok no, no pasa nada con la vez de la pared muy bien, vamos a hacer nuestra habitación y pasamos al siguiente día goto slip ¿qué? ¿por qué? ¿de dónde viene eso? ¿es? ¿desde dentro de la casa? ¿no es la televisión? suena como una radio pero sabe que sería genial si pudiera ver porque no veo un carajo ahí los vuelvo yo muy bien, veamos ¿desde dónde puede venir cerrado? ¿será la computadora? ¿de ahí? ¿radio? ¿qué? ¿por qué está hasta mi ropero? sin enseñar que se ha encendido sola hay algo hay algún papel aquí es una dirección nuestro lugar especial ¿dónde se supone que es eso? he tenido un papel con una dirección vale supongo que ya debería ir a coche de maria coche de maria coche de maria what the fuck estoy esperándote esto estoy esperándote ¿qué? ¿por qué? ¿cómo y cuándo sucedió? Así que ¿Has dormido bien anoche? Lo siento por hacerte dormir en el sofá Nah Yo hubieras comerme por venir tan tarde Nah, no me lo esperaba, pero no te preocupes Pero hey, ¿ha pasado algo? Te ves muy frío O ninguna razón en particular O tal vez me sentí como un intruso en el nido del amor de unos recién casados Hey, ¿por qué tú? Ok, haz todo lo bromeo En serio, ya sabes Puedes decirme lo que sea ¿Estás bien? Haré todo lo que puedo por ti Entendido Me olvido de tener un amigo que se broma por sus amigos ¿Estás bonita de mí? Con cierto, me enteré por Marion Lo siento por el asunto de Shelley Se lo ha advertido No te orgullo por eso No es culpa de Marion Bueno, no se trata de que sea la culpa Solo no me siento contento por ello No es que te deprima, ¿sí? Sé que tienes que cuidar a tu madre Pero creo que es el momento de que sigas adelante y conozcas nueva gente Concipo como yo podría encontrar una cita Solo soy un simple empleado con una madre en el hospital Y una chica con la que quería casarme me ha dejado Hombre, no seas tan marica Si continúes con ese pensamiento tendrás tu propia nube de lluvia personal Ah, bueno, tendré cuidado Oh, sí Voy a irme de viaje No quiero desperdiciar mis ocasiones, ¿sabes? Oh, gran idea ¿Dónde irás? Un lugar por el cual me estuve preguntando Te llamaré cuando llegue ahí Genial Envío una postal El bolsa está listo, Paul ¿Y vas a quedarte a comer también? No, no tengo hambre, debo irme Oh, qué mal Ven cuando quieras Mira, parece como si esa dirección fuera de las montañas Cerca de cinco horas de viaje ¿El antiguo inquilino ha ido allí? Solo quiero preguntarle sobre esta habitación Tal vez él sepa algo Demonios Iré ahora mismo No puedo soportarse el hogar de todas formas Prólogo La habitación de David ¿Fin? ¿Qué? ¿Eso es todo? Ah, no Solo era el prólogo Ok, sin duda venir a un lugar en medio de la nada En una dirección que te dejó quien sabe quién Siempre es una terrible idea Pero en fin, es un juego de terror y debe El protagonista siempre debe tener cierto grado de estupidez para que la trama avance Así que vamos a ver Joder Se echó de noche Pero si el lugar Pero si... Pero este es el lugar, sin duda Un lugar enorme ¿Se ve como un hotel? ¿Estará él aquí? Supongo que tengo que confirmarlo No, no puedo... Solo puedo ir hacia adelante Así que pues vamos Un cartel despintado Hotel Rogenheim Ofreciéndolo en tranquila estadía Un registro de hotel Muchas habitaciones Está pintado sobre una cerradura No se puede abrir Está cerrado 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 Hmm Esperen, vamos a guardar Ok Solo personal Hay un cable alrededor de la perilla Está cerrado 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 Oh shit Está abierto No me di cuenta Muy bien Vamos a explorar este horrible lugar Podemos empezar bien cada rincón Porque Pueden haber cosas raras Y ustedes saben que en estos juegos Siempre hay cosas escondidas El armario está vacío Oh Búsqueda del tesoro Querido papá y mamá y yo Búsqueda del tesoro Supongo que es algún niño que se quedó Que se quedó aquí y lo dibujó Ajá, claro Búsqueda del tesoro Parece que es el baño ¿Por objetos? No, espera No, espera Eh Pero puedo ver de nuevo ¿Será eso un dibujo o es una especie de puzzle? No, rayos Cerrado Solo personaje cerrado Con un código de acceso Vale Supongo que no puedo abrir Pero me pregunto si No, no puedo usarla Muy bien Vamos aquí Cerrado Muy bien Ya revisamos el piso de abajo Así que no hay nada Vamos a revisar el piso de arriba A ver qué tal Un cipro montado Oh Este es el comedor Pero nada que ver aquí El programa de hoy Es cover Tres piezas de piano Un gran piano Está completamente oscuro afuera Una chimenea Una pintura de un paisaje Ok No, no Pareciera que hay nada más que hacer aquí ¿Qué coño debo hacer? Me pregunto si la llave que encontré Me servía para abrir alguna puerta Está pintado sobre la cerradura No se puede abrir No Joder ¿Pero qué coño debo hacer aquí? Siguiendo por aquí Un poco más Un registro de hotel Ok No Un registro de parado Un revintura de un paisaje Solo por sonar el color alrededor de la perilla Puedo hacer algún Ojeto O algo así Algo me estoy Algo estoy dejando Este es el único lugar donde se puede entrar Algo me estoy dejando No estoy seguro ¿Pero qué puedo estar dejándome atrás? No entiendo este dibujo la verdad ¿Puede que me dejara algo aquí en el comedor? ¿Puede ser? ¿Ah? Hay el rodeo de la mesa ¡Ja ja! Lo sabía Se encontró una llave de oro Hay un papel detrás Se encontró un tesoro Felicidades Ok Ah Espera Creo que ya entendé el dibujo Puta madre Se encontró el tesoro Felicidades Vamos a guardar Porque seguramente Ya va a aparecer un monstruo Terrador Que nos querrá violar Llave de oro Llave de oro ¿Pero esta llave abre algo? No Yo no puedo mirar el dibujo Muy bien Encontré una llave de oro Esto no está vacío No No puedo usar la llave aquí tampoco No Creo que no Nada más que hacer por aquí No No funciona ninguna tampoco A ver si intentemos salir ahora No Algo Algo me estoy saltando Estoy seguro ¿Qué había aquí? Aquí puede que también me estoy olvidando de algo Sin duda la gente deja muchas cosas debajo de las mesas No No Definitivamente No hay nada por aquí O eso me quiere decir que era el juego Pero sí que vamos a revisar bien las mesas Porque aparentemente la gente deja muchas cosas debajo de las mesas Pero no Parece que tal vez por ahora no hay nada que hacer aquí Pues aquí en el acomodo creo que tampoco hay nada más No No Aparentemente no Joder Ahora sí que estoy perdido Ah ¿Por qué coño no me besas que se puede por ahí? Joder Ya Bueno Soy gilipollas Hoy hay una puerta cerrada Hay una nota en la puerta Debido a la incompetencia de los empleados y la pérdida de las llaves La biblioteca está cerrada temporalmente Pedimos disculpas por el inconveniente Oh Lo uso de ahí para entrar a la biblioteca Ok hay otra llave Una llave Si no llave del 109 Gritos de los no sé qué cosa Si consideras amable a ti mismo Tú no puedes decir eso Eso se decide en el inconsciente Incluso si crees que tienes un corazón frío Podrás ser cálido y emocional por dentro Y ellos lo observan Ellos te sentirán atraditos por tu amabilidad Y te arrastrarán con ellos ¿Algún tipo de libro de ocultismo? Puedo que a Pablo le encantaría esto Es demasiado metido en esta cosa para usted ¿Eh? ¿Ese sonido? Ok eso no me gustó Un segundillo Vamos a guardar Antes de que suceda algo malo Muy bien ¿Alguien anda ahí? Uff Esto se pone intenso Has encontrado hojas de cuaderno Era nuestro lugar especial Ella amaba la bonita habitación Con su gran espejo Ella se preguntaba ¿Qué debería vestir para cenar? Pero ahora estoy solo yo Pensé que sería de ayuda Venir de aquí Pero no lo fue Solo hay un gran vacío Esta página coincide con la de mi habitación Sé que el atendido inquilino ha venido aquí Me pregunto si aún está por aquí Así que él Fue dejado Nota que encontré En casa me mencionaba eso Y nuestro lugar especial ¿Él ha venido aquí con ella? ¿Dónde podría estar? Esto se está poniendo interesante Así que Vamos a dejarlo hasta aquí Sé que no se ha sido nada de emocionante Pero Creo que el juego Se toma su tiempo Para Darnos la sorpresa O Alguna especie de Susto Aunque ya tuvimos un susto fuerte Así que En fin Espero que les haya gustado Estaba pensando que Creo que sería buena idea O mucho mejor Subir los videos Los videos durante la noche Que creo que es más apropiado Así que A partir de ahora Trataré de subir los videos Durante la noche Ya que Como tiene esta temática De terror Y bueno Ustedes saben Así que Espero que les haya gustado El gameplay Este juego La verdad me está gustando Definitivamente Son de los que me gustan Del estilo que me gusta a mí Y Vamos a pasar a después Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!